¡Suscríbete! Pero bueno, ignoremos eso Este es mi nuevo sketchbook Este, no les enseñé el anterior Creo Pero bueno, miren, este está súper bonito De esa marca Ojuju Y lo compré en Amazon Y pues No llevo muchos dibujos Pero pues les voy a hacer un tour De lo que llevo Este, porque la verdad casi no he dibujado Tengo que admitirlo No he dibujado como antes Porque así de que Todos los días No Dibujo como una O cero veces a la semana Entonces Pues eso es lo que llevo El anterior sketchbook Si me lo terminé Solo que Creo que no lo he enseñado completo Debería enseñárselos Bueno Este Le estoy echando muchas ganas A este Porque Bueno, pueden ver que lo estoy decorando mucho Ahí Esos stickers Yo los imprimí Con una mini impresora De stickers Y se ven bien cute Bueno Esta parte se ve un poco Sola Porque no he decorado la página de atrás Ah, miren Un dibujo de Lopsick Ese dibujo me gustó mucho A ver, ¿qué más? Ah, un dibujo de De Rebecca De ese anime Cyberpunk Y este es un dibujo Random Nomás lo hice Para probar unos plumones Y me gustaron mucho Cómo quedaron Y le puse unos stickers Así De Como burbujitas Ah, y bueno Aquí quería ser Como un personaje De Sonic Pero no me gustó Cómo quedó Y la página No me gusta Entonces Después tengo que arreglarla Y aquí Este Estaba probando Como una nueva técnica No sé Cómo decirle Pero no me quedó tan bien Y aquí Un dibujo que hice En un live de TikTok Este Me gustó la bolsita Pero La mona No me gustó La verdad Y qué más Ah, miren Ese dibujo de Lopsick Me gustó mucho también Me gustó mucho dibujar A Lopsick Y Me gustó Cómo dice Los detalles Este dibujo De Gumisaku Cero me gustó La verdad ¿Ven cómo lo paso? O sea Ni siquiera Se los voy a enseñar Porque no me gustó Y bueno Aquí hay otro De Está inspirado En Melanie Martínez En su nueva era Y este Lo hice ayer Dice que mi mano Y la decoré así Y unas letras Y unos stickers Y ese dibujo Que ven hasta arriba Los hice cuando estaba jugando Y este También lo hice ayer Me gustaron los colores La verdad Ay, tan rápido Bueno Aquí voy a empezar Dibujar Algo así Súper Me he improvisado La verdad Es que antes De este dibujo Había hecho otro Y no me quedó Como quería Me enojé Y dejé de grabar Me tomé un break De como unos Cinco segundos Y empecé a hacer Este dibujo Que A ver No es lo que esperaba No es lo que quería hacer Pero pues Solo me dejé llevar Y pues eso fue Lo que salió Una disculpa Si no se ve bien Quise hacer como si O sea No estuviera grabando Porque siento que Cuando estoy grabando No me salen los dibujos Como quiero Entonces dije Bueno voy a ignorar La idea de que Estoy grabando Y voy a hacerlo Como Lo hago siempre Porque Siempre que tengo como El celular Grabando mis dibujos No me salen como quiero Tengo muy pocos dibujos Que me Han salido Bien Para O sea Ay Que estaba diciendo Bueno El punto es que Los dibujos No me salen bien Cuando estoy grabándome Y estoy pensando Que O sea Sé que estoy grabando Y Así Y bueno Que este Aquí estoy haciendo El lineart Que la verdad es que Si disfruté Hacer este lineart Porque Lo hice como Muy tranquila Pero De repente Pum Empecé a hacer Sonic Y pues lo hice Súper rápido Porque obviamente No le subí la velocidad Al video Y así es como Hago el lineart Todos los días ¿Verdad? Y pues Nada Este Cambio un poquito La forma En la que hago Los ojos Bueno Estoy Como Probando cosas nuevas No sé Y pues ahora Cambio los ojos Un poquito No sé si se note Pero bueno Este La verdad es que El lineart Es súper sencillo No quise hacer como Súper Remarcadas Las líneas Para que quedara Así como que What the fuck Tan rápido Acabé Bueno Aquí voy a empezar A pintar Y estas son las De acuarelas Que uso Actualmente Y pues Voy a pintar Todo su cabello De azul Al inicio Quería hacerle Como tipo Brillos Pero me rendí Porque no me salían Como quería Entonces Este Lo pinté Como todo Parejo Y ahí estaba Como que Tratando De hacerlo Con Este brillo Pero no me salió Para nada Porque tenía Como que Cosas que No O sea No me gustaba Como estaba quedando Con brillos Entonces Quise Asflot Como todo Del mismo color Y aquí Ya estoy Haciendo El color De piel Que uso El blanco Y el naranja Porque siempre Me han preguntado De que como hago La piel Y nomas Es de que Mezclo El blanco Con el naranja Y ya Queda Así Ay por cierto Les quiero platicar De que Hace Poquito Fue mi cumpleaños Fue el 20 de febrero Y pues Yo tengo 19 años Entonces Se siente Un poco Extraño Porque Me sigo sintiendo De 18 Y No sé Es raro Creo que el tiempo Está pasando muy rápido Díganme ustedes Que piensan Sobre eso Pero bueno Me los dejo Con el speedpaint Para que vean Como terminó El dibujo Para que vean Tau 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 Y listo Así fue como quedó mi dibujo improvisado Le agregué un poco de rosa en el cabello Y siento que se ve más bonita así Y pues nada Espero que les guste Este ha sido el video de hoy Este, no sé qué más decir Bueno Ahí tienen mis redes sociales por si quieren seguirme Estoy activa en Instagram Y en TikTok Y pues nada Adiós